Herb Herb es una planta Me gustan Marley, me gustan otras cosas también que tienen que ver con Marley I mean, Herbs son buenos para todo ¿Tuvo contacto con las drogas? ¿Robó drogas? Sí, marihuana ¿Y recuerda la experiencia? ¿Cómo fue? Sí, muy linda Yo creo que si quien fuma marihuana pudiese cultivarla en las medidas que sea pertinente No tiene que salir a comprarla, si no tiene que salir a comprarla desalienta al vendedor de marihuana La prohibición no ayuda a combatir la droga, ayuda a la AMPA y además es un espacio ¿Qué vas a hacer si tu hijo te dice, chepa, me quiero fumar un porro? Obviamente, ahí estaremos con él ¿Cuál es mi posición frente a la droga? El temor Yo no tengo problema que vos fumes y tampoco le diría nada a mi hijo si fuma Pero me preocuparía Y esa preocupación marca un límite Hola chicos de duro, me encantan los duros ¿Está todo bien? Me encanta que están duros y algunas veces blanditos Sí, es verdad ¿Vos sabés que esta semana, 20 de abril, es el Día Internacional de la Marihuana? ¿Cómo es la relación de los artistas con la marihuana? Absolutamente fluida, como orgánica, divertida No voy a hacer apología de la marihuana Pero tiene propiedades medicinales que no la tiene la nicotina, que produce cáncer Y esta, si te cura enfermedades, tan mala no debe ser ¿Recordás cómo fue el debut con la marihuana, por ejemplo? Fue un día más, porque no le di la... Como no pongo las cosas en un altar, un día más ¿El último? ¿La última vez? El último hace un ratito Vos sabés que el 20 de abril se está conmemorando el Día Internacional de la Marihuana ¡Mierda! Sí Estaba re colgado, no me acordé La marihuana es el paso, estás hablando del paso Algo sí, es fácil Hablando del paso, esta nota es sobre el paso ¿Quién sabe un poco cuál era tu vinculación con el tema, con la marihuana? Algo me acabas de responder, pero... No, la verdad es que te tengo que decepcionar No, sobre todo, sí, sí En general, soy invitado, porque hice tanguito Pinta, me han querido regalarte ¿En serio? No, no, yo no Este... Dale, te pusiste la gorra Entonces me bardean de que soy un careta y todo eso ¿Alguna vez has consumido, me imagino? ¡No! ¿Vos? Yo sí, alguna vez he probado Sí ¿En tu caso? Sí También ¿Y cómo fue esa? ¿Te acordás cómo fue esa vez? Me cagué de la risa y después me agarró hambre La primera vez te pega como... Nunca más te va a volver a pegar por más que lo sigas intentando Les puedo decir un refrán A ver Lo dijo el carpo, aprendan, ¿eh? Dijo así Che, alguien tiene algo para consumir acá Que le dijeron, yo tengo marihuana Droga de hippie, no fumo Cada uno puede tener su relación o no con la marihuana Creo que hay momentos en que de golpe se puede fumar Este, hay momentos en que no porque te dispersa muchísimo Yo no podría vivir fumada, por ejemplo De ninguna manera Si recordás, digamos, aquella primera vez Además, ¿saben qué pasa? Como dice Calamaro A lo que lleva la marihuana es a la heladera Y si queremos estar así, no se puede fumar Me parece un día al pedo Al pedo No la conmueve Hay tantas cosas para festejar y celebrar que realmente me parece al pedo Te explico, si vos fumas marihuana todos los días La gente no lo sabe, pero te come el cerebro Pónganme careta, esto y lo otro No me importa un carajo Te emboludiza, te pones tonto Carina, oye, alguna vez Con amigos, por ejemplo A la salida de un evento, escuela Universidad, ¿por qué no? Sí Hace mucho Pero ni me acuerdo cuando era chica El viejo tú, ni me acuerdo, ¿no? Yo sí, cuando era más chica, hace un tiempo sí Hace como cuánto? Dos meses ¡Calla! ¡Te quedo dos meses! Si tuvieras que poner una postura a favor o en contra de la despenalización del consumo Sí ¿Qué querés que diga? ¿Ahora en contra? Lo dejo a tu criterio ¡No! Ataque de todo, primero Una cosa así, que está haciendo efecto, está haciendo efecto Comé otra calada, y otra calada, y otra calada Y ellos decían Siento que me pica el culo Me siento esto, el otro Yo no sentía una mierda A lo mejor era una resistencia Resistencia Claro ¿Se ha bloqueado, Enrique? Resistencia, chaco, formosa, tenía todo No me hacía una mierda Prefiero ir preso porque diga Muera Honganía, que tampoco lo dije Por supuesto Pero digamos Mejor ir preso por una rebeldía política Y no ir preso por un porro Sobre todo si a uno no le gusta Muy bien Su vinculación con la droga, con la hoja, si se quiere, con la marihuana Con las flores Con las flores Con las flores secas Con las flores secas Bueno, qué sé yo La misma que tenía John Lennon Bob Marley le daba más al Pero es una relación romántica Creativamente es interesante Y cero culpa, viste Yo creo que tenemos que luchar Para sacar el estigma que falta para mí Que es el desfalopero ¿Recuerdas cómo fue la primera vez, por ejemplo? Fue hace muchos años Allá con el compañero ¡Oiga! ¡Durí!